¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Igual que la educación, igual que la elegancia, igual que el porte, igual que muchas otras cosas. Pero todo se aprende en el camino porque nadie nace con ello genéticamente hablando. Quisiera platicar con ustedes acerca de un instrumento muy interesante, una navaja Victorinox. Una navaja Victorinox en el fondo es una caja de herramientas de bolsillo. Es verdaderamente maravilloso, tener una navaja Victorinox no es un lujo, es prácticamente una de estas cosas muy masculinas porque trae una serie de herramientas y editamentos que nos sirven desde para destapar un refresco hasta para desatornear algo, para descorchar una botella, para cortar las uñas, trae tijeras, trae pinzas, trae de todo. Claro, hay algunas navajas muy sencillas que solamente traen las cuchillas y a lo mejor un destapador. Pero la verdadera navaja, la 33 de Victorinox, trae muchísimas funciones muy interesantes que la convierten en una verdadera caja de herramientas de bolsillo. A ver qué les parece la historia. Victorinox es, sin lugar a duda, una de las marcas más representativas de accesorios y utensilios para caballeros. La marca es un sinónimo de calidad, de duración y sobre todo de eficiencia. Sus ya icónicas navajas son usadas por los militares del ejército suizo y por los astronautas de la NASA como equipamiento básico. Además de fabricación de navajas de uso personal, Victorinox también tiene líneas de perfumería y fragancias, relojería, ropa y artículos de camping. Victorinox fue fundada por Karl Elzener, inventor suizo y fabricante de cuchillos. En 1884, abre una fábrica en Ibach, Suiza, para la producción de cuchillos y material quirúrgico. Desde entonces, Victorinox destacó como una de las empresas más relevantes de su país y posteriormente más relevante del mundo. En 1891 fue un año muy importante para la marca. Karl Elzener diseña la navaja que hoy conocemos como navaja suiza. Funda la Asociación de Maestros Suizos Fabricantes de Cuchillería y en consecuencia puede entregar el primer gran suministro al ejército suizo. En 1897 se patenta The Original Swiss Officers and Sports. En la actualidad se le conoce en todo el mundo como la navaja suiza. ¿Y por qué se llama Victorinox? En 1909, después de la muerte de su madre, Karl Elzener elige su nombre de pila Victoria, ¿qué era Victoria? como nombre de la marca y registra el emblema con la cruz y el escudo como marca comercial. Posteriormente, en 1921, la invención del acero inoxidable Inox, que es un avance sumamente importante en la industria de la coquinería, se añade al nombre de Victoria y se dio entonces Victorinox. Y así surge el nombre ya conocido de las navajas Victorinox. En 1978, la NASA ordena 50 navajas de oficiales Master Craftsman. A pesar del gran éxito que había tenido la marca, ésta vendría a diversificarse recién llegada a la última década del siglo XX en Estados Unidos, cuando entran al mercado los relojes con la marca Swiss Army en el año 1989. Sin embargo, esta necesidad empezaría a hacerse mucho más evidente cuando en 2001, los atentados contra las Torres Gemelas hicieron que las personas ya no pudieran portar sus navajas dentro de sus equipajes. Como resultado, las ventas de los populares accesorios se vieron seriamente afectadas, especialmente en los duty-free's de los aeropuertos. Así, para contrarrestar el efecto de dicha situación, la marca empezaría a diversificarse y a incursionar en otras categorías que incluyen cuchillería, relojes, equipaje, moda, fragancias, entre otros accesorios. Por su parte, para combatir el problema asociado con las navajas en el equipaje, Victorinox creó una herramienta especial sin hoja. Gracias a esta situación que vivió la compañía, comprendieron el peligro que tenía depender de un producto fuerte como las navajas, pero al mismo tiempo pudieron darse cuenta de todo el potencial que podía desarrollar la marca al incursionar en otras categorías a las que pudo trasladar de forma efectiva el prestigio y la reputación que por años había ayudado a crear su producto estrella. Esto es todo lo que tenemos que decir por lo pronto acerca de la navaja Victorinox. Les recuerdo que es un artículo que vale la pena tenerlo, aunque no lo usemos, aunque no lo portemos en el bolsillo, pero vale la pena tenerlo en casa por lo menos, porque si no tenemos una caja de herramientas, pues tenemos una navaja Victorinox. Les agradezco muchísimo su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, pulsar el renglón que dice únete y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.